Policía, policía, que amargado se te ve, cuando vos estás patrullando, me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve, cuando vos estás patrullando, me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve, cuando vos estás patrullando, me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve, cuando vos estás patrullando, me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve, cuando vos estás patrullando, me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve, cuando vos estás patrullando, me la como a tu mujer. Gracias por ver el video